... Hemos querido venir aquí, al mirador de Bosque Sur, a comprobar cómo van las obras de su tercera fase. Uno de los compromisos que con más cariño escribí en el programa electoral ante los madrileños fue el de transformar estos suelos áridos y poco útiles a los vecinos de esta zona del sur de Madrid en un gran bosque que quisimos llamar Bosque Sur. Unos lugares donde vive más de un millón de ciudadanos se está convirtiendo ahora en un bosque mediterráneo formado por Sotos y Encinares que se va a extender por los municipios de Leganés, donde nos encontramos, Fuenlabrada, Pinto, Getafe, Alcorcón y Mosca. Es un corredor verde de más de 900 hectáreas, de 23 kilómetros de largo. Es el equivalente a nueve veces el Parque del Retiro. Queremos proteger el suelo de la erosión y queremos contribuir a limpiar el aire. Hemos repoblado 400 hectáreas, lo que supone casi la mitad del total, el 45%. Se han plantado 250.000 árboles y arbustos autóctonos. Los trabajos representan una inversión global superior a los 12 millones de euros y se han destinado a plantar, por supuesto, pero también a regar, a mantener y a dotar de equipamientos deportivos y de ocio a los vecinos. Es uno de los mejores legados que podemos ofrecer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias.